Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo este video porque llegamos a la meta de likes del video pasado de las mejoras yo supongo que para cuando este video lo suba ya no van a estar lo que voy a abrir hoy, que van a ser 5 packs de iconos que ya no van a estar y para calentar la maquina vamos a abrir estos 2 packs de tots, te pueden salir cualquier tots que hay creo que estos packs tampoco ya no van a estar vamos a abrir 2 y luego vamos a abrir 5 iconos ya tengo 8, 2 y luego vamos a otros 3 con lo que nos salga y tal voy a hacer 3 de todas maneras y pues para este video la meta va a ser 75 likes si llegamos a 75 likes les traigo otro video ya sea abriendo lo que salga salen packs de iconos superprime que no creo pues de esos o mejoras otra vez me hago bastantes o ya veremos lo que traemos, que podamos hacer y pues si llegamos a 75 likes traemos otro video de estos que les gustan bastante estos abriendo packs y cositas así que sigamos a 75 likes vamos a traer este video y pues vamos a comenzar con con estos packs, vamos a abrir los del tirón estos no vamos a escondirte, en los iconos vamos a escondirte los otros me preguntaron por qué y es porque me gusta, me da más emoción así a mí si me sale algo bueno me emociono más vamos a ver este, aquí puede salirte pura morralla puede salirte algo bueno creo que este es morralla verdad este es por lo menos 1,8,9 sirve para entregarlo en el SBCD icono de hecho pero es que sale mucha morralla en esto es muy difícil que te salga algo bueno sale la mayoría, son muy malos la mayoría he visto pocos, por decir prácticamente ninguno, no he visto ninguno super top y he visto pocos buenos o sea pocos sobres que yo diga bueno este está bien español Cazorla por lo menos pero uy es parejo bueno creo que parejo tiene más media ¿no? no creo que Cazorla tiene más media pero media 93 para mí más de media 89 ya vale la pena porque por lo que vale hacer este SBC más de media 89 ya vale la pena y pues vamos a empezar con el primero lo vamos a hacer con escondite ya saben ya me voy a girar y vamos a empezar esperemos esta vez no equivocarnos como la vez pasada no sé si recuerden que abrí los dos del tirón porque no estaba acostumbrado a hacer esto a tener dos packs a la vez así que ahí ya lo envié al club y pues listo ya lo tenemos en el club y vamos directo al club a ver a ver qué es vamos a hacerlo por posición por posición una vez más vamos a empezar por la portería esperamos que no sea portero es lo que menos quisiera lateral derecho un Carlos Alberto no me quejo central bien bien nos estamos quitando las posiciones un poquito malas bien ya quedan ok aquí puede ser Viera creo que Viera es MCD bien medio derecho creo que no hay nada no no hay nada MC MC puede ser Viera creo que es donde está Viera no es Viera no es Viera no no es Viera medio izquierdo bien vamos bien de momento gente que no sea otra de Sócrates recuerdan cuando me salió Sócrates Vagio 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 que yo lo probé y es bueno es bueno Vagio pero este Vagio yo probé el Super Prime este Vagio lo que un poco más lo que un poco más un poco más y pues bueno vamos a abrir el siguiente pack aquí estamos ya con el segundo pack vamos a ver qué nos toca vamos a abrirlo y ya saben voy a saltar y escondite otra vez que me divierte escondite me no sé por qué me gusta aunque ya es muy dos mil dos mil doce escondite pero a mí a mí me entretiene un poco entonces yo los voy a seguir abriendo así los cinco son cinco son bastantes así que ya lo enviamos al club y vamos a ver qué es por posición otra vez esperemos que no sea portero ni Vagio bueno Vagio no es porque si no no lo hubiera podido mandar centrales no por favor Blank bueno y este central me está generando muchas dudas porque Blank yo lo probé en su tiempo era buenísimo es buenísimo buenísimo pero nivel o sea es una cartaza pero el ritmo de Blank yo por eso al final lo terminé vendiendo ya se quedaba un poco lento y vean tengo Diego Carlos Amilitau no creo que lo voy a utilizar y pues vamos a por el tercer pack de icono a ver si nos sale por fin un Gulli de Eusebio Cruyff algo así tercer pack de icono vamos a abrirlo por favor ya que me salga algo hiper top ya que me salga cuántos sobres llevo abiertos y yo sigo esperando a a mi Gulli a mi dicho Gulli ni siquiera necesito tanto ahorita un Ronaldo Nazario un Eusebio un Cruyff algo así media punta o sea cualquier media punta que te salga prácticamente es top creo que del pierro es el único que no y pues vamos a ver si ya nos toca algo por favor que nos dejen salir la morraña porque lo único bueno que han salido es Daglish pero tengo que decir que Daglish ya se queda un poco corto la verdad para el equipo ese Blank era el que ya teníamos para que no no se asusten vamos a seguir viendo bien de momento nos estamos saltando en cuanto paso del medio centro defensivo ya me siento un poco más liberado porque quitamos la morraña Lampard no Lampard yo diciendo que quitamos la morraña y viene y se asoma Lampard aquí viene y se asoma Lampard aquí penúltima oportunidad de sacar algo interesante vamos a abrirlo por favor ya estoy desesperado por algo interesante únicamente creo que ha abierto a lo largo de todos los videos que les he traído creo que ha abierto fácil unos 15 packs entre 10 a 15 packs de estos y creo que interesante me ha salido nada más Daglish o sea utilizable a esas alturas que todos tenemos equipazos prácticamente solamente Daglish lo demás incluso aquí si me sale Carlos Alberto me conformo Zambrota Zambrota lo firmo lo firmo Zambrota lo firmo Zambrota me alegra más que Blank incluso soy feliz yo soy feliz 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 lo que es feliz nos imagina gente con esa Zambrota porque vean ven mi equipo no este Zambrota me vino de 10 Wanbisaka es bueno pero lo está usando con menos química con 7 y como que no sé había jugada sabes que sentía que les faltaba ese puntito de química y vean aquí se va a ir Zambrota me da el 10 de química y se cae en HD Zambrota cae en HD Zambrota vamos a abrir el último pack a ver si nos toca ya Ronaldo Nazario y vamos a por el último pack la última oportunidad del último icono que voy a abrir a no ser que salgan los superprimes porque ya no me voy a hacer quedan 2 días más de iconos ya no me voy a hacer más vamos a ver que nos toca esperamos que nos toque algo bueno yo creo que si no olviden llegar a la meta 75 likes para seguir trayendo más videos abriendo este tipo de sobres seguramente saquen más mejoras de este tipo así que vamos a poder seguir abriendo decir que estos iconos fueron un poco Timon que me salió por ahí Zambrota y Daglish que si son buenas cartas y que he utilizado así que muchas gracias por el apoyo a estos videos por el apoyo a los videos pasados y pues gente dejen su like comenten en sus comentarios para seguirnos más videos no olvidenme en Twitter que está en la descripción y en Twitch que también está en mi descripción que me apoyarán muchísimo siguiendo nuestras redes sociales y dejando sus likes para llegar a la meta a 75 likes y vamos a abrirlos sin decir más y pues vamos a ser escondites ya saben que yo soy profesional de los escondites aunque en los escondites nunca sale nada bueno ya sacamos a Daglish Zambrota solo espero que no se haya repetido eso sí hay que decir no me salió ningún repetido aunque creo es que así nunca tengo ahí con no solamente tengo a Daglish que es difícil que salga repetido Zambrota y es 100 así que vamos a ver esperemos por lo menos que nos dé la ilusión de llegar hasta media punta por favor bien que no sea central por favor que no sea central bien lateral no lateral no bien ok al pivote defensivo ay makelele uff makelele es un no para mí es un meh creo que no me salió ningún icono dos veces ningún icono de los que dos veces posiblemente por probabilidad si sigo abriendo y abriendo y abriendo en algún momento va a salir el bullet pero pues ya vamos a parar vamos a detenernos aquí ya no vamos a abrir más iconos porque yo tengo la leve esperanza que salga del icono superprime que eso ya la mayoría van a ser super tops entonces vamos a jugarnos la esperanza a eso y pues hasta aquí dejamos el video de hoy ya dije los que me siguen en mis redes sociales que me apoyen muchísimo la meta de likes ya saben llegar de 5 likes por favor y pues que bueno gente nos vemos hasta el siguiente video